El partido colorado en el departamento de Guairá está unido. A lo mejor una parte de la pierna y media parte de la panza del cuerpo están con algunos berrinches todavía. Que es normal, pero las cabezas y las partes centrales están unidas. Nosotros somos conscientes de que Guairá tuvo demasiadas peleas y que ha perdido muchísimas cosas por pelea. Son ridículas, estériles, estériles, ridículas te decimos así más o menos. Y el regular sí que te dice un problema absurdo. No tiene sentido ver quién manda más que quién. Yo no estoy y no quiero jugar ese papel en el departamento. Nosotros hablamos con los dos diputados, también hablamos con el líder de Fuerza Republicana. Por más que ya no existe Fuerza Republicana, pero hablamos con el ex senador Friedman. Tenemos buenas relaciones con él. Está trabajando también por el desarrollo del departamento. Le consultamos algunas cosas siempre. Y el resto estamos súper bien, ¿verdad? Si vos me preguntás y me haces esa pregunta por las candidaturas a intendente, va a haber una candidatura de consenso. Honor Colorado va a consensuar y va a tener un solo candidato. No va a haber dos candidatos. Buena noticia para el pueblo Colorado que nos va a desgastar en la interna y mala noticia para la heredad enfrente. Y a lo mejor dice otro, no, yo igual me voy a lanzar y todo el mundo tiene derecho a lanzarse. Las puertas están abiertas. Pero nosotros no vamos a apoyar. Nosotros no vamos a apoyar. Consenso. Nosotros queremos el consenso. No sé si es sí con Coria porque el otro movimiento ya no existe. Hay que hablar también crudamente. Acá es honor Colorado. Nosotros estamos trabajando en eso, ¿verdad? En todos los distritos, no solo en Villarrica. Esa es la idea central de todo este esquema. Eso significa, y para que yo entienda, porque no entiendo mucha política, eso significa que hoy prácticamente todos son honor Colorado. Pero un partido disidente dentro del ANR va a poder candidatar. Y todos tienen derecho a candidatarse. A su candidato. A quien quiera candidatarse. No Colorado va a tener un candidato de consenso. Así es. Si salen los otros movimientos... Adelante. Si quieres tirarse a la piscina, adelante. Porque cuando hay capricio en el pueraje, ya que tu más abuelo, ya podías deducir a estos probajes. Pero nosotros estamos bien definidos, bien estructurados. Hablamos con todos los actores. Vamos a tener un solo candidato. No tiene sentido la pelea. No tiene sentido. Nuestro objetivo es teñir los 18 distritos del Partido Colorado. Ese es el objetivo. Candidatos buenos. Candidatos de primera. Candidatos sin antecedentes. Candidatos que realmente quieran dar el beneficio a su comunidad, a su pueblo. En eso estamos enfocados. ¿Ya se va perfilando algunos candidatos? Hay varios candidatos. Yo en Villarrica sé que hay siete para ahí. Pero no. ¿Y podemos nombrar esos siete? Todo el mundo sabe. Está varios. Está un ger... Parece que Juanjo también parece... Él quiere ser presidente de la República. Me parece bien. Eso el político. El político te dice... Vos no querés ser... No, yo no quiero ser... No existe eso. ¿Quién no quiere ser presidente de la República? ¿Vos crees o no crees? Sí, a veces sí. ¿Cuándo hay manifestación y todo eso? No quiero ser, pero... No existe. Hay mucha gente. El político que no tenga apetencia... Dispidaciones políticas. Que es normal. Y es válido. Es válido. Es válido. Todo el mundo tiene el derecho a eso. Yo siempre le digo a... Yo tengo... Ya recibí visitas de muchísima gente que me dice César Yoño. Candidatos. Adelante. Andás, amigo. Trabajar. Con la dirigencia. Conquistar. Y si me di, va a ser. Si no me di, putanero.